¡Huy! ¡Huy! ¡Cupita! Al ritmo de mi cumbión, con mi guitarra tomando ron Con todos los parranderos, yo les canto esta canción ¡A bota! Para México y sus pueblos, muy dignos de admiración Para México y sus pueblos, muy dignos de admiración Le canto a San Sebastián, que es de Colostitlán A todos los de Santiago y Santa María también A todos los de Santa Marta, los invito yo a bailar Al ritmo de parranderos, de Colombia nada más Al ritmo de parranderos, de Colombia nada más Este cupión parranderos, se lo dedicamos a México Al ritmo de parranderos, de Colombia nada más ¡A los sonidos de México!